Bienvenidos a un nuevo video, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Hoy estoy muy emocionado porque una marca vino y le dijo a Fons de Guatemala Oye, te vamos a enviar smartwatch, varios, y pruébalos por favor. Y viene Fons de Guatemala, me pide a mí para que los pruebe. La marca se llama Youth Fine, muchas gracias por enviarme como 5 smartwatches. Y vamos probando dos, por acá lo tengo. Este modelo es GS, este es muy bonito, demasiado. Aquí tengo otro que ya lo probé también, es el modelo GT. Aquí abajo en las zonas de los comentarios te dejo este review de este smartwatch que es todoterreno. Estos dos smartwatches son todoterreno. Es para que las personas que hagan natación, que vayan de camping, que sean escaladores, que trabajen de albañil mecánico. Sí, lo puedes maltratar. Úsalo, mételo al polvo, sumérgete hasta más de 5 metros porque tiene 5 atmósferas. Este modelo precisamente tiene GPS, mientras este no. La mínima diferencia en AliExpress está en venta. Yo espero que muy pronto los traiga los amigos de Fons de Guatemala o cualquier país desde que me estés viendo. Y si te preguntas qué tal la marca, pues yo más que tu servidor, los ha probado. Y sí, debo de decir una ventaja. Mientras este, este me tardó 11 días, dándole con todo. Este me tardó alrededor de 7 días. La marca ha dicho que 7 días los dos. Y no sé por qué me tardó mucho más tiempo. Y los mensajes caen a minuto tras minuto conmigo. Llegó un momento que mejor desactive todo porque desde la aplicación disponible en nuestro smartphone hay mucha variedad para cambiarle incluso hasta varios fondos de pantalla, cómo ha sido tu récord en ejercicio, lo he utilizado en ejercicio. Pero vamos a que cómo es. Aquí te lo voy a ir presentando. La pantalla es IPS en ambos, sí. Este es IPS. Y la única finalidad que tiene este Comastop es que tiene GPS, sí. Este modelo que es el GT, Youth Find GT, no tiene GPS. Este sí tiene GPS, sí. Entonces, si vamos a hacer una caminata, nos va a registrar cuánto hemos recorrido, nuestro ritmo cardíaco, oxigenación en sangre, estrés, hasta mide también para las chicas el ciclo menstrual. Otra cosa adicionalmente que me gusta es que puede medir tres cosas al mismo tiempo en un solo botonazo. Esto me gustó, la verdad que me encantó realmente. Sí, estos son puntos a favor. Y por acá te lo voy a mostrar, aquí lo tengo. Tres cosas al mismo tiempo, oxigenación en sangre, estrés y también el ritmo cardíaco. Me gustó. La pantalla es IPS. Los dos son IPS con un brío bastante bueno, una interfaz muy fácil y cómoda de utilizar totalmente en español. Todo desde la aplicación y también desde nuestro smartwatch. No podemos escuchar música, no lo podemos hacer. Simplemente tenemos aquí un algoritmo de poder intercambiar música si es que estamos haciendo nuestro ejercicio. Pero esto se hace desde la aplicación con nuestro smartwatch. Eso es lo que me ha parecido. Varias esferas configurables a través de la aplicación. Y la pregunta, ¿se puede responder mensajes? No, se pueden responder mensajes. No se puede. Pero sí se pueden ver todos los mensajes que vayan cayendo. ¿Se pueden hacer llamadas? Sí, se pueden hacer llamadas. ¿Pueden recibir llamadas? Sí, se pueden recibir llamadas. Miren, es un montón de notificaciones. Miren por acá. Uf, a ver si lo enfocado. Sí, aquí están todas las notificaciones. Gente, lo he utilizado como no tienen idea. O sea, está en todo. Y sí, le puedes meter en cualquier lugar el agua, el polvo. Te va a resistir y muy bien. Encontré dos problemitas. Fue que se me reinició dos veces. Ya hablé con ellos, con YouthFind. Me dijeron que iban a solucionar a través de una actualización. Yo espero que así pase, ¿no? Este no pasó nada. Un rendimiento absoluto. Me gustó, me encantó. Más que los materiales de construcción. Y andaba caminando por ahí y me dijo un familiar. Oye, pero qué bonito este smartwatch. Combina con tu ropa. Casualmente tenía una playera de este color. Así bien bonita. Y me dijo, oye, qué bonito smartwatch. Incluso no dijo que era smartwatch. Dijo que era un reloj tradicional. Y cuando lo vio, uf, pero si estamos hablando de un smartwatch todoterreno. Entonces, eso le fascinó. No tiene Always On Display. Por lo mismo que no es una pantalla AMOLED. Es una IPS. Así que, ¿qué lo tienes? Me ha gustado. En la caja viene una correa adicionalmente. Sí. Y antes que se me olvidaba. Tiene Alexa, gente. Alexa tiene por acá este smartwatch. Si lo mantenemos pulsado. Miren por acá. Tiene Alexa. Siempre y cuando esté conectado en nuestro smartwatch. Cosa que ahorita no lo traje. Sí tiene Alexa. Este también tiene Alexa. La marca Youth Find está haciendo las cosas muy bien. Mantenemos pulsado. Y aquí nos sale Alexa. Puedes pedirle lo que sea. Lo que sea, puedes pedirle. Puedes decirle que encienda la... Puedes pedirle que encienda un foco, la radio o el televisor. No sé qué más adelante pueda sacar Alexa incluido en algunos equipos. Que ya varias marcas lo están implementando. Imagínate. Un mundo sumergido en la tecnología. 10 de 10. Pero ahora, ¿qué te parece? Si vamos con el respectivo unboxing para ver qué trae la caja. Y después vamos a ver la interacción entre nuestro smartwatch y nuestro smartphone a continuación. Vamos viendo qué hay dentro de la caja. Aquí está nuestro smartwatch. Hice por acá que tiene Alexa. Bueno, sí, sí funciona. Aquí dice también que puede trazar una ruta mediante GPS. El Bluetooth es estable 5.3 para realizar llamadas o hacer llamadas 5 atmósferas. Mantiene una rutina diaria. En cuanto a ejercicio, le quitamos esta pegatina por acá. Una y dos. Bueno, se le quitamos así rapidito. Y queremos ver qué hay dentro de la caja. Así rapidito. Vamos. Y por acá ya está nuestro smartwatch. Aquí está una correa adicionalmente. Le quitamos esto. Miren, bonito. Es totalmente diferente verlo ante la luz natural y verlo pues ante la luz artificial. Vamos encendiéndolo. Un solo botón es de perilla. Por acá tenemos materiales de silicón. Y pues puedes usar la correa que está adicionalmente. Por acá ya lo tenemos. Aquí están los sensores. Aquí pues puede parecerse igual que este otro modelo. Pues le quitamos esta pegatina rápidamente. Y así ya lo tenemos por acá. Aquí está nuestra correa adicional. Tú puedes elegir si en color negro o este otro color que ya trae pues de fábrica. ¿Qué más nos incluye por acá? Ah, por cierto. Nos incluye un protector para así protegerlo ante cualquier rayadura o situación caída inesperada. De por sí ya es todoterreno rugoso. Y acá nos incluye pues nuestro manual de información que es demasiado grande. Así tú puedes descargar incluso la aplicación que se llama Verifit. Está disponible como en Android y iOS. Es demasiado grande pero sí está totalmente en español. Así que esperas para leerlo y así familiarizarte y muy bien. Esta es su interfaz de nuestro smartwatch. Es una pantalla IPS. Aquí tenemos la interacción en Alexa. Cuando inicies sesión en Alexa por favor lo pones en España. No en tu país. Si no, no va a funcionar. Aquí tenemos un conteo del ejercicio que ha realizado. La quema de calorías. Aquí también tenemos para poder intercambiar entre música. No se puede reproducir música porque la marca no lo ha permitido. Por acá también tiene Alexa. Y nuevamente por acá tenemos el control de brío y drenar nuestro smartwatch en caso tú te metas a la piscina o algún río como por ejemplo. Y sí, hay que drenarlo para poder así quitarle el agua que tiene. El porcentaje de la batería se muestra. También linterna. Y también tenemos alarma y poder monitorear siempre cómo está nuestro dispositivo y nuestro smartwatch a través de la aplicación Verifit. Aquí en configuraciones vamos a ver las esferas. Y esto había hablado al principio que se reinicia. Miren, se reinició. No sé qué pasó pero ya regresó. Quizás en un futuro puedan solucionarlo mediante una actualización. Que eso ya lo hablamos con la marca. Tenemos aquí varias esferas. Y estas son que ya vienen predeterminadas dentro de nuestro smartwatch. Pero en nuestra aplicación puede ser posible cambiar más de 200 esferas. Este es un tema. Son uno, dos, tres temas. Y a mí me gusta este. Este le pondré. Ahora sí, ya vamos casi finalizando. Y viendo por acá que nos ofrece el brillo. Levantar para activar la pantalla. Este modo ADND es para todavía economizar más batería. Apagar, reiniciar o restablecer. Muy bien. Ya casi hemos finalizado. Aquí tenemos las llamadas. Incluso los mensajes. Son muchos mensajes. Bueno. Ahora vamos a ver la interacción de nuestra aplicación que se llama Verifit. Está disponible tanto como en Android y iOS. Pues aquí está todo. Desarrollo bienestar. Como lo he utilizado por mucho tiempo. Aquí nos dice cuántas calorías hemos quemado. Y son varios días, gente. Uf. Un montón de días que lo he utilizado. Para poder así ejercitarme con él prácticamente. Y me ha funcionado de manera correcta. Miren. Casi, bueno. 15 días de estarlo utilizando. Y aquí nos incluye el estrés. Uf. Casi 51. He estado muy estresado. Le voy a tener que bajar un poco al... Al Moistice por ahí. Sí. Incluso nos da aquí un objetivo de poder irnos cada día que estamos haciendo ejercicio. Y estamos desbloqueando nuevos logros. Aquí vamos viendo por acá. Conexión de dispositivo. Dice por acá. Muy bien. Todo bien por acá. El GPS pues sí va a funcionar. Si en caso tú no tienes a la mano tu smartphone. Pues irte sin el smartphone. Y él va a trazar una ruta. Ya cuando regreses. Va a conectarse automáticamente a tu smartphone. Está aquí otras cosas. Como por ejemplo. El poder cambiar las esferas. Son varias. Son más de 200. O sea que si tú te vas a dar ese... Esa posibilidad más que todo de poder cambiar varias esferas. Aquí tenemos el custom. Es para poder utilizar las que están en nuestro Smart Buyer. Obviamente no te voy a mostrar que tengo por acá. Porque es totalmente privado. No te lo voy a mostrar. Pero sí se puede cambiar la interfaz de la pantalla. Bueno. En fin. Aquí podemos tomar incluso fotos. Para poder así ponerle ese fondo de pantalla que tú quieres. Muchas gracias por tener tanto. Tanto de esa versatilidad que a nosotros nos puede interesar. Como les dije. Estamos en el país de España. Porque si no. No me detecta Alexa en mi país. Aquí está algo como control de música. Puede adelantar o atrasar. Reloj mundial. El clima. También tenemos widget. Si queremos poner al principio alarma. O simplemente tú lo puedes editar a tu gusto. Y esto ha sido todo gente. Espero que les haya gustado este video. Y nos vamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.